Para Quique Salgaña, para Cintia Córdoba, que bonito a todos ellos, a compartir mis amigos y también saludar a la gente linda de Tingo María, Tingo María, ahí tierra hermosa, calurosa, que dio nacer a Micheli y Juan Cui, también está aquí, presente para todos ellos. Vamos a bailar, vamos a gozar, baila amor, gozalo, bailalo y disfrútalo así. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Me decías que me amabas, que yo era todo en tu vida, pero me di cuenta que tu amor era mentira. Jugaste con mi amor, pero no importa, que ya te olvidaré. ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Arriba la manito! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Así, así! Como dice, a ver... Olvídame y márchate, no quiero verte más en mi camino, cuando me mire me hace recordar tu falso amor. Ya no me gusta, ya no me gusta, no te quiero ver, porque tú fuiste sin grato conmigo, y si algún día piensas en volver, por favor, lárgate. ¡Vamos! 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 Me decías que me amabas que yo era todo en tu vida, pero me di cuenta que tu amor era mentira. Jugaste con mi amor, pero no importa, que ya te olvidaré, pronto en mi camino encontraré, un nuevo amor, otra pasión. ¡Hey! ¡Uh! Y salvado también, para el señor Renato, Román Bazán, y toda la familia Bazán, ahí está a compartir, está compartiendo esta tradición en vivo. ¡Uh! Olvídame y márchate, no quiero verte más en mi camino, cuando te miro me hace recordar tu falso amor. Ya no me gustes, no te quiero ver, porque tú fuiste sin grato conmigo, y si algún día empiezas a envolver, por favor, lárgate. De la mejor manera, pero igual se van. ¡Ajá! ¡Que se dare, que se vaya! ¡Ja, ja, ja! Un besito, no son todos, no son todos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Eso! ¡Y para el doctor Román! ¡Sí! 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 ¡Sí!